Cuando estás jugando con la idea de convertir tu pasión en un negocio en internet, es completamente normal dudar y preguntarte si realmente se puede o no se puede. Yo soy Marco de marcoayuso.com y en este video vamos a platicar de dos momentos que tienes que buscar experimentar cuanto antes como emprendedor digital para creértela y realmente poder convertir tu pasión en un negocio en internet. Recuerdo cuando yo estaba empezando en el tema de los negocios en internet que veía a otras personas que decían que estaban viviendo del internet y que estaban generando ingresos a través de internet. Y dentro de mí había un poquito la duda de si realmente era cierto, ¿se puede o no se puede? Y creo que la pregunta más importante era, ¿voy a poder yo hacerlo? ¿Podré yo lograr lo mismo que ellos dicen que están logrando? Entonces hoy que me toca estar de este lado y que me toca decirte que sí se puede vivir de lo que te apasiona y monetizar tu pasión en internet, creo que es muy importante que busques dos momentos. La única forma de cambiar tus creencias respecto a lo que puedes o no puedes lograr, lo que eres capaz de lograr, es a través de la experimentación. Yo te puedo decir todo, absolutamente todo sobre los negocios en internet, qué se puede hacer, qué no puedes hacer, cuánto puedes generar, pero hasta que no estés allá afuera y estés generando ingresos por tu cuenta, tus creencias no van a cambiar por completo. Entonces lo que necesitas hacer es buscar estos dos momentos. El primero de estos momentos es cuando generas tu primera venta y recibes la notificación. Imagina que estás en tu oficina, estás frente a la computadora y recibes de pronto el correo de PayPal, de Stripe, de cualquier herramienta de pagos que estés utilizando y te dice o te avisan que alguien ya compró tu producto, tu e-book, tu programa o lo que sea. En ese momento, la primera vez que lo recibes, te das cuenta que hay gente allá afuera dispuesta a comprar lo que tú estás vendiendo y encontrar valor en eso. Y el segundo momento, que puede coincidir con el primer momento, y sería fantástico que así fuera para ti, es cuando logras hacer esa venta mientras estás haciendo otra cosa. Puede ser en un fin de semana, puede ser que estés durmiendo por la noche o puedes estar de vacaciones y que recibes la notificación de que alguien compró. En ese momento también te das cuenta que tu ingreso puede no estar ligado necesariamente a la cantidad de trabajo que pones o a la cantidad de horas que pasas frente a la computadora. Y una vez que experimentas estos dos momentos, que insisto, pueden ser uno solo, te das cuenta que sí se puede y que solamente es cuestión de que hagas más de lo que te está funcionando para poder llegar al nivel de ingresos que quieres y que necesitas para tener un verdadero estilo de vida. ¿Para cuál debe ser tu prioridad? Trabajar en esto. Ponlo como uno de tus principales objetivos y cosas a lograr en el corto plazo. generar tu primer ingreso a través de internet y generar tu primer ingreso mientras estás haciendo otra cosa. Y cuando lo logres, irás en camino a vivir de tu pasión. Yo soy Marco de marcoayuso.com y te invito a que le des like a este video, a que lo compartas a otras personas que saben que necesitan escuchar esto. Y si aún no lo has hecho, que visites marcoayuso.com en donde vas a encontrar muchos videos y mucha más información como esta para poder descubrir tu pasión y vivir de tu pasión en internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!